...esta decisión, este anuncio del gobierno de reabrir el tema del cambio. Usted fue protagonista de esa negociación y de la ley Cerrojo, que decía, no más. ¿Cómo lo vive? Mire, es un caso, me parece interesante para Argentina, porque es un caso que marca la diferencia entre poner parches o trabajar con visión de futuro. Nosotros en el año 2005 pusimos dos cerrojos, no uno. Bueno, pusimos dos cerrojos porque entendíamos justamente que esta, que fue la reestructuración a nivel mundial de deuda más grande desde las guerras mundiales, iba a ser objeto de muchas presiones y demás, y que había que dejarlo muy abrochado. La primera es la ley Cerrojo Formal, que todos conocemos, interna, argentina, que finalmente el gobierno reconoció que tiene que mandar una ley. Al principio parecía que no, que no iba a hacer falta, tuvo que reconocerlo. Y el segundo, que es menos conocido, es un cerrojo a nivel de la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, que expresamente dice que cualquier oferta que pueda haber en el futuro, entre el momento en que le hicimos y el año 2014, tiene que ser peor para los bonistas que la que se hizo en ese momento. Porque esa era la manera de castigarlos, había que premiar a quienes entraban y castigar a quienes no. Y la ventaja además es que ese cerrojo es externo, ese cerrojo no lo puede modificar nadie, tiene carácter legal, de norma de emisión. También me extrañaba durante todas estas discusiones que se ponía en duda cómo iba a ser. Hoy el ministro dijo, por supuesto no lo asignó a la negociación del año 2005, intentó capitalizarlo él, pero por lo menos reconoció que va a tener que ser peor. ¿Le sorprendió esta iniciativa del gobierno? ¿Cómo la evaluó usted técnicamente? ¿Ha generado expectativas y la bolsa reaccionó positivamente? Sí, mire, son esas cosas, a ver, yo le diría que entendido estos dos cerrojos y respetados estos dos cerrojos, el tema central pasa a ser ¿para qué se hace? ¿Y para qué se hace? Porque, fíjese usted, cuando se hizo la reestructuración, se hizo en el marco de un programa, que lo habíamos empezado con Dualde y lo seguimos con Kirchner, de desendeudamiento. ¿Se acuerda que ese era el tema fundamental? Exactamente, la palabra. ¿Ahora qué? ¿Es para endeudarnos más? Digo... El gobierno dice que sí que necesita ceder créditos. Bueno, digo, por eso también la modificación de la ley de responsabilidad fiscal, permitiendo a las provincias endeudarse. Entonces, olvídese de la operación de canje en sí. El problema central, y me parece que sobre esto, los que son diputados y senadores, usted sabe que yo no tengo ningún cargo público, deberían preguntar en el momento en que se discuta la ley cerrojo interna, es ¿para qué? ¿En cuánto se van a endeudar? ¿O de lo que se trata es ahora de conseguir plata, tirar hasta el 2011 y dejarle... ¿El muerto a otro? El muerto, bueno, pero dijo... ¿Ve ese riesgo, tiene esa duda? Ese riesgo está, sino ¿por qué modificaron la ley que impedía a las provincias endeudarse más allá de cierto valor y demás? Entonces, lo que el gobierno debería comprometerse es las emisiones de deuda que se van a hacer, van a ser exclusivamente para reprogramar vencimientos de capital, pero va a haber pago, el pago de interés y demás se va a hacer con las cuentas públicas superhabitarias, es decir, sin aumentar la deuda del país. Esta es la clave, esta es la clave. ¿Y usted qué piensa? Mire, la modificación de la ley de presupuesto autorizando el endeudamiento es una mala indicación. Es una indicación, bueno, además todos sabemos que las cuentas públicas hoy ya no son superhabitarias. Entonces hay dos caminos, o volver a intentar el superhabit, como lo tuvimos 2003, 2004, 2005, incluso 2006, o entrar de vuelta en lo que fue clásico en Argentina, que es cuentas públicas deficitarias y endeudamiento que un buen día termina en una situación crítica. Así fue en los años 90, ¿no? Así se mantuvo la convertibilidad. Falsamente, sobre la base de un endeudamiento fenomenal. Siempre se puede tirar un poco más, Dios. Es como hacer la fiesta hoy y que otro la pague otro día. ¿Lo vive como una contradicción del Néstor Kirchner que usted por lo menos tuvo que, con el cual convivió en el momento de aquella negociación dura? Sí, claro, es totalmente distinto. Fíjese, por eso digo, lo primero que uno debería hacer es pedir explicación. ¿Cómo hemos pasado del desendeudamiento a la política de nuevo endeudamiento? Me parece que alguien debería explicar esto. Es un cambio, no es un cambio menor, es un cambio fundamental. El gobierno debería decirnos por qué, para qué, qué va a hacer. El gobierno insiste en hablar de una realidad distinta de la que muchos otros ven, en cuanto a que todo va bien. ¿Le sorprende? No, bueno, a ver, la verdad es que para el gobierno todo va bien y para muchos sectores de la oposición todo va mal. Y este es el problema. Este es un país donde... Bipolar. Tan bipolar que termina comiéndose, destruyendo a las alternativas que son más racionales, que intentan discutir. Hoy sin ir más lejos. Fíjese, el día de hoy simplemente viendo los noticieros. El gobierno o alguien del gobierno nos quiere hacer creer que un avión que fue al Uruguay para ver un partido fue rentable. El jefe de gobierno de la ciudad, en la oposición, nos quiere hacer creer que quien espiaba a gente de la AMIA era otro. A veces las sensaciones que nos toman los argentinos estúpidos. ¿Cómo ven estos dos años? Usted además es un hombre que viaja, está en contacto con fuentes importantes de la economía en el exterior. ¿Cómo lo ven allí, esto de la Argentina, para los dos años que vienen? Argentina la ven mal. Esta es la realidad, sobre todo porque a los países que no son países centrales como los nuestros, los miran en comparación con su región. Esto es lo natural. Y claro, cuando comparan con Brasil, cuando comparan con Chile, cuando comparan con Uruguay, es evidente que Argentina está en una situación política, social y económica distinta. El deterioro social es muy fuerte, doctor Castro. Mire, entre el año 2002 y el año 2006, se logró, con un plan económico, con un plan político y social, con el esfuerzo de toda la sociedad, se logró bajar nueve millones de personas, nueve millones de argentinos que pasaron por encima de la línea. O sea, que dejaron de ser pobres. De esos nueve millones que dejaron de ser pobres, que no significa ser ricos, significa tener lo mínimo para vivir, de esos nueve millones, dos millones ochocientos mil, y le estoy dando la cifra mínima porque hay algunas estimaciones, por ejemplo, de la Iglesia todavía más fuertes, dos millones ochocientos mil volvieron a caer debajo de la línea de la pobreza. De manera tal que, bueno, estas cosas, diga lo que diga el INDEC, en el exterior se saben, se conocen, hay gente que estudia el caso argentino, y bueno, nos ven extremadamente complicados. ¿Cómo ve políticamente al país para los próximos dos años? A ver, lo veo en los términos que decíamos antes, veo un gobierno que está más preocupado por el mantenimiento del poder que por gobernar, y una oposición que en general yo la llamo una oposición rabiosa, con muy pocas ideas, con poca responsabilidad, incluso en el caso de las tarifas, cuando el gobierno no las ajusta, se lo critica. Cuando las ajusta, mal, porque fue un fenomenal tarifazo, en lugar de ofrecer una alternativa, es decir, está bien ajustarlas, pero ofreciendo una alternativa, dice, no, que no se ajusten. Entonces, hace lo mismo que hizo el gobierno durante un tiempo. Entonces, eso es demagogia pura, eso es nada más que juego electoral, y obviamente eso termina castigando al grueso a la población. Hay un clima de tensión y de sensación, esto que se llama la crispación, pero que tiene un correlato de manifestaciones violentas, que se ven. Uy, me entón. Primero, ¿le sorprende, le inquieta? No me inquieta, sobre todo me inquieta, digamos. ¿Qué destino le ve? No, no, no me sorprende tanto, si usted quiere, porque cuando la política se polariza tanto, vale todo. Entonces, se usa cualquier instrumento. Si hay que incentivar a ciertos grupos para que corten una avenida, se hace, porque forma parte del juego de la mala política. Y sí me inquieta, me inquieta, como simple ciudadano, porque las condiciones, hablábamos de las condiciones económicas, socioeconómicas, qué decir de las condiciones de seguridad, ¿no? ¿Lo ve como una tendencia a continuar en estos dos años, hasta el 2011? No veo, a ver, no veo un solo síntoma o algún signo de que se esté haciendo algo para que esto no continúe. Para, de alguna manera, poner en caja un fenómeno que empieza...